Hola que tal a todos los amigos televidentes de Incha Amarillo, nos encontramos con Darío Aymar, nuevo jugador de Barcelona. Darío, darte la bienvenida a este conjunto de Barcelona, feliz año de antemano y bueno, ya una primera práctica que me imagino que ha liquidado totalmente, se estamos viendo en este momento. Sí, bueno, gracias por la oportunidad, un saludo para Incha Amarillo. Nada, venir muy contento creo, por venir a una intención muy grande como lo dije, me siento contento en lo personal y nada, venir a sumar. Es un reto muy importante en tu carrera porque es un equipo grande, un equipo que siempre peleas cosas importantes y también tendrás una copa internacional en el segundo semestre del año. Bueno, sí, un reto grande, un paso grande y nada, venir a sumar esta representación con la humildad y el trabajo día a día. ¿En qué momento decidió Darío decirle sí a Barcelona? ¿Qué influyó su familia? ¿Qué cosa para llegar acá a Barcelona? Bueno, sí, yo siempre soñé y llegué a llegar a esta decisión grande, pero en el momento que sí, me mandó a Barcelona. Darío, ¿qué espera o cuánto tiempo firmó el campeonato? En Barcelona creo que nos ayudó a sumar el campeonato, cuando se gana de salir campeón, firmé cinco años con el club. Darío, un saludo para toda la hinchada barcelonista y ¿qué promete Darío en este año? Bueno, un saludo para el hinchada Vinicius Amarillo, prometo dejar todo de mí en la cancha y hacer las cosas de la mejor manera.